¡Woo! ¡Ey! ¡Ey! ¡La fea! ¡Ses! ¡Uy! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Def! ¡Mamba! ¡Seis! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Lo mismo, girando hacia atrás! ¡Vale! ¡Vale, robo! Una vuelva Senta las rodillas, cuéralo Cuéralo No voy a darme lo que quieras Maravilla, no voy a darme lo que quieras Sufre, pano Australia, bié Bueno,세 Maravilla 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 Paravilla Maravilla ¡Vamos! Otra vez. Gira. Roque. Seis. Dos, tres. Arte sube. Arte sube. Frente. Arte. Sobre. Atrás. ¡Eh! ¡Vamos a las cosas! ¡Azúquitos! ¡Eh! 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 ¡Diez! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sin! ¡Fuera! ¡Sea! ¡A! ¡E! ¡Sea! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Uf! ¡Uf!